hola a todos y sean bienvenidos a este su canal yo soy su amigo master ley city y vengo a traer es otro vídeo más de dragon city y bueno segundo día de lo que es este evento del black friday la semana de black friday para conseguir monedas negras cofres negros considera un indicó en lo que es la torre en gravedad sobre todo lo que más interesan los torres los cofres negros para conseguir lo que es los heroicos 10% de probabilidad de conseguir no solamente 10% pero bueno desea es 10% y el cambio que volvía de hoy fue que se modificó en vez de comenzar las arenas legendarias y que nos den lo que es el dragón pescadero comenzaron lo que es las arenas primarias y el dragón en este caso va a ser el dragón arremetida dos días 14 horas dura lo que es este y arenas primarias dos días 14 horas primer puesto de la arena 1 bueno digamos entre los top 50 más 250 mil comida del top 50 a menos o sea dentro del top 50 300 tokens primarios el top 10 de la arena 1 le dan 100 100 orbes de la medida la arena 2 bueno primero lo que no se permite en la arena 1 otro con los heroicos y dragones primarios ganan lo que es tanto un bono de de salud como de ataque y la arena 2 dentro del top 50 más 700 de stock 50 más o sea no del top 50 sino del 50 más 750 mil la comida dentro del top 50 del 11 el 50 500 tokens primarios y dentro del top 10 120 orbes de dragón arremetida que no se permite dragones de realeza de elemento legendario de elemento leyenda y los dragones de tipo primario ganan lo que es una bonificación en el ataque en el anterior solamente es una bonificación de salud y la arena 3 del 51 más 2 millones de comida del 50 al en su 50 dentro del top 50 mil tokens random y dentro del top 10 200 tokens de los 200 orbes de dragón arremetida total de toques de orbes 200 420 total de comida 3 millones total de fichas primarias 800 y bueno y mil tokens random lo que no se permite en arena 3 en los heroicos y los dragones de tipo primario de la derecha primaria o de elemento primario sólo ganan lo que es una bonificación es serena comenzó el día de hoy 26 al 13 de diciembre lo que ya abarca diciembre y el otro día de hoy salió lo que estaba en secreto a voces que había mencionado durante los próximos seis días acelerar y celebraremos una happy hour en el árbol de la vida más sobre si no tiene de orbes y con la posibilidad de invocar dragones con hace 50 orbes de comodín o sea 50 los de comodín y puedes invocar dragones de realiza rara común muy raro épico legendario y claro heroico por si acaso que más encuentro ves como en los excepios y en muchas ofertas diferentes además habrá 18 dragones diferentes cada 12 horas en la tienda de orbes a que estás esperando orbes heroicos orbes legendarios orbes comodín de realiza legendaria rara muy rara épica heroica en lo que es la isla de excepios cada 12 horas en lo que es la tienda de orbes y bueno también a la oferta compra pues y una de las ofertas en este caso orbes heroicos por 10 te dan también 10 legendarios y en el ppico de los muy raros 10 raros 10 comunes más 5 monedas negras 38 99 10 dólares 12 dólares aproximadamente seguimos con la monedas torre y otro que quería mostrar era esto salió lo que es una oferta triple pero de dragones heroicos 20 horas de dragón entidad 20 horas de dragón malicioso 20 horas de dragón eterno 220 gemas y más 120 horas de dragón animosidad o también de dragón fenrir de dragón guardián de dragón sacerdote de dragón en sueño de dragón superstición del dragón marea del dragón luchador de la positividad del dragón reina del dragón octano esa es la primera parte que más tenemos acá del dragón malicioso del dragón super dragón de dragón y drací la que cuando consiguieron y drací uno de los mejores dragones heroicos que soltó dragón city el dragón puntuación el dragón comandante el dragón tensión no le dieron tensión en no le dragón celestial en no le dragón caído en no le dragón supremacía en no le dragón cometa en no le dragón reino en no le dragón estrella tan interesante ya saben que solamente con 50 orbes de un dragón heroico más 50 orbes de un dragón comandín ya puede conseguir a su dragón heroico acá que tenemos el dragón eterno dragón tecnología dragón céfiro justo dragón que no puede conseguir en su momento porque mi alianza era mi alianza que estaba en ese momento no me apoyó conseguirlo porque no le interesaba avanzar era solo contra el mundo tiene estos 120 gemas tentador dragón núcleo dragón pureza dragón cacique dragón silvestre ese también ese dragón también es fuerte dragón silvestre dragón portal dragón nieve dragón resolución y dragón invernal uno de los dragones también fuertes la reza diré el elemento primario y el elemento en leyenda no elemento puro que más dragón filipo 0 220 gemas aprovechen y acá que tenemos acá en la tienda de orbes que tenemos 100 gemas por 10 orbes de los montanos 100 gemas por el dragón estrella 100 gemas por 10 el dragón reina 140 gemas por el reformador bueno interesante pero ahora lo que quiero mostrarles es esto ya puede invocar esos dragones a los dragones puntuación al dragón núcleo al dragón sacerdote y al dragón cometa y es que tengo ahorita 165 orbes comodines heroicos creo que ya es hora de invocar alguno que esto y bueno ya recibí también las obras de dragón con la lavedad que era el dragón que daban en este evento de balenas puras dragón de la lavedad dragón de la lavedad ahora solamente vamos a esperar a conseguir las orbes de dragón arremetida otro dragón que no lo tengo pero cuál sería mejor invocar primero el dragón cometa el sacerdote el núcleo o el puntuación o el puntuación yo me iría por el dragón cometa dragón cometa legendario casi no tengo muchos dragones de tipo heroico legendario el dragón sacerdote también es interesante construirlo así sería el dragón sacerdote ya que tiene el elemento de hielo creo que me voy por el dragón sacerdote vamos a invocarlo 34 gemas 34 orbes heroicos comodines he conseguido otro dragón más de tipo heroico para mi colección y bueno vamos a ver qué dragones puedo invocar aparte de estos dragones si es que compro orbes heroicas que me faltan que me faltan que me faltan acá y la isla lo tengo filucero con una orbe de dragón reina con una orbe de dragón reina yo podría invocarlo ya justo ahorita están dando 20 por los 120 el dragón pureza también con 9 orbes el dragón marea con 20 con 14 orbes más el dragón ferro el curso también lo están dando por los 120 el dragón portal el dragón cefiro bueno ahí si necesitaría más son 31 orbes 21 orbes diré el dragón nieve 24 el dragón estrella 29 el dragón silvestre me faltaría en 31 el dragón supremacía igualmente 31 el dragón tecnología 32 el dragón celestial 34 el dragón de resolución 34 el dragón reino 36 el dragón animosidad 42 el dragón guardián 34 el dragón luchador por ahí 44 lo mismo con el dragón guardián me estoy equivocando el dragón guardián 44 el dragón de ansiedad 42 el dragón luchador 44 el dragón superstición 44 y el dragón tensión 44 por acá puedo que más estos ya los tengo el dragón el dragón cefiro me interesaría bastante porque creo que es uno de los dragones que que me falta para completar no sé si completo una completo lo que es una colección no sé si lo completo con el dragón cefiro entonces sería interesante conseguir el dragón cefiro pero vamos a ver cuarto heroico no tercer heroico era bueno tercer heroico cefiro me faltaría ahorita en puntuación puedo puedo conseguirlo el dragón superstición mmm por ahí el dragón resolución no el dragón silvestre bueno bueno el cefiro si quisiera conseguirlo porque es el clavito que me quiero sacar y en el segundo heroico donde tengo al dragón octano en el primer heroico conseguí lo que es eh al dragón entidad esta es la oportunidad para conseguir nuevos dragones heroicos ya que como ven están dando los orbes dice que en los exequios también están dando vamos a ver en los exequios maestro primario primero haré las primarias vamos a ver que el dragón puedo poner de tipo primario de hecho a mi noble dragón eh a mi dragón eh por acá creo que lo pongo a este vamos a alimentarlo al dragón redentor de paso recolecto como van su recolecta están haciendo la recolecta eh no sé en lo que es el exequio están avanzando su recolecta han conseguido ya no sé tengo que poner una alarma para poder recolectar lo que es eh los exequios cuatro y media de la mañana casi vamos a luchar y a ver qué pasa a ver si subimos un poco llegamos al a la arena 3 vamos a dejar que el dragón el dragón se me olvidaste el nombre de este dragón el dragón extremo ya con el dragón extremo lo que los tienen ya ganaron lo que es esta no van a ni sudar con el dragón extremo bueno vamos a luchar me quieren hacer me quieren ganar me quieren ganar ahí me quieren ganar creo que voy a cambiar porque oh oh qué se pasó necesito subirlo más a mi dragón extremo voy a cambiarlo no se murió mi dragón extremo no bueno vamos a a azar al dragón redentor a ver qué hace a lo mejor usaste acá ahí fue mi estupidez je maté a mi dragón extremo y acá ya me mataron oh oh a ti te hay que puesto ya bueno ya no importa ya fue ya se muere en el dragón antimateria bueno vamos a cambiar estos dragones de acá adiós adiós dragón gran muralla dragón primario dragón bárbaro dragón que si no he entrenado ni a estos dragones solamente me permiten dragones de tipo primario dragón aplazante dragón en cero oscuro dragón cuchilla doble dragón a su mano qué hago ahora vamos a ir con el dragón navegante pues ya maté unos dragones que más me servían por ponerme a jugar por jugar por jugar no porque no es la expresión de por ponerme a jugar no es la mala por jugar por jugar o sea sinceridad bueno vamos a dejarlos acá vamos a abrir algunos cofres de los que he recolectado acá tengo cinco monedas negras no sé vamos a abrirlos moneda negra vamos a ver si nos tocará supuestamente nos tienen que dar veinticinco monedas negras y bueno como van no creo que nos de veinticinco monedas negras ahora solamente como ven solamente tengo cuatro y cinco cinco monedas negras se lo ajustan y acá que tengo bueno no tengo nada por acá acá más comida supuestamente dicen me que deberían estar hablando lo que son orbes pero no veo orbes no veo ninguna orbe me caen cofres de fichas tengo un montón de cofres ahí para abrir que ya los dejo abandonados pero supuestamente deberían estar hablando deberían estar hablando lo que es este deberían estar hablando lo que son orbes supuestamente dice que están dando orbes ah no supongo que será mañana que ya están dando las orbes a ver que tenemos acá dragón mini voltio y justo ya salió el día de hoy el dragón animación que una vez no lo pude conseguir cuando salió ahora si lo quiero conseguir dragón mini voltio ya lo tengo dragón pilata dragón caca solamente once horas cuestión de conseguirlo si por acá que tengo a mi dragón caballero oscuro que hasta ahora no lo eclosiona vamos a eclosionarlo queda pendiente el vídeo de subiendo a dragón caballero oscuro y a dragón caballero legionario es un nivel sin cuarenta lo que es eh lo que es eh potenciar sus ataques y subirlo a nivel cuarenta que más una sola recoleta cuánto voy ya cinco mil cien si creen que porque tengo demasiadas fichas bueno es porque estoy haciendo ahorita ya se viene más son trescientos cincuenta que tengo que reclamar para en lo que es los obsequios y también estoy haciendo lo que son las misiones o de la prueba temporal de lo que es esta de esto de cada monedas negras ya le puedo comenzar a reclamar a reclamar cincuenta fichas más ya está reclamemos cincuenta más y hacer todo lo posible tocará gastar gemas para poder conseguir las quince monedas negras que nos va a dar esta prueba ya actualmente comienza a conseguirlo si quieres conseguirlo va a tener que comenzar a gastar gemas adelantando con gemas porque ahorita estoy en las cinco y faltan todavía ocho seis siete ocho nueve diez once cinco monedas negras bueno creo que lo pensaría mejor antes de gastar tantas monedas tantas gemas por cinco monedas negras cinco mil ciento cincuenta un minuto veintiocho no lo hacemos más larga no dejamos el video de hoy hasta acá el día de mañana hago el video ya con lo que es avanzando esta isla gravedad a ver si nos vamos por con lo que es por el dragón el dragón este índigo o por las dos cofres los cofres negros vamos a ver si conseguimos aunque sea un cofre negro y algunas monedas negras para reclamar y bueno si ya lo vemos aquí y no estás suscrito les guste el video te invito a que te suscribas botón rojo me olvides bastante para que este canal siga creciendo que había más te invito a que me haces un like en este video activa la campanita de notificaciones para que hoy se conoce un nuevo video compártese en tus redes sociales en facebook en instagram para que este canal siga creciendo que había más ya puedes ir dando a más personas y ya nos veríamos en un próximo video el día de mañana avanzando lo que es la isla torre gravedad a ver que si conseguimos el dragón y digo o las dos en su efecto los dos cofres negros así que ya nos veremos en un próximo video se piensa un nuevo master city chau a todos